La herramienta que están viendo es el Combat Kukri de Keibar, fue una herramienta lanzada hace ya un año y es un Kukri aparentemente orientado al mercado militar. La hoja tiene un espesor de 4.6 milímetros, razón por la cual es tal vez el más liviano de su clase. Entre las características particulares de este Kukri está en el que lo han dotado de una guarda que es una característica muy propia de los cuchillos de combate, mantuvieron el diseño del mango del Mark II, un peso tan ligero como lo acabaron de ver y en el diseño de la hoja general me llama la atención que aunque tiene la caída propia del Kukri, la punta se mantiene casi alineada con el eje. Por lo tanto, a pesar de que es un Kukri, es útil para punzar, lo cual se apoya en la guarda que permite alejar la mano del filo en la labor de punzado. Entre las cosas particulares de este Kukri es que creo que es el único de todos los que he presentado que es útil para convertirlo en lanza. Tiene una particularidad que me gusta y es que a pesar de que tiene muy poca caída, mantuvieron el hombro del Kukri, lo cual es muy útil para batonear y utilizarlo para las labores más tradicionales en el camping. Aunque las técnicas de combate de los Gurkas advocan el poner solo un golpe en la cabeza del oponente y seguir adelante, las técnicas de combate modernas proponen utilizar el Kukri como un cuchillo cortando y no trozando, simplemente por la velocidad de la herramienta. Cosa que este Kukri puede hacer con muchísima versatilidad debido a que la superficie de contacto con el objetivo es curvada en el filo, lo que lo hace perfecto para cortar. A diferencia de la mayoría de Kukris que he presentado, la funda con la que viene el Kukri de combate de K-Bar es bastante respetable. Tiene una superficie de mole para utilizarlo en una plataforma, es rígida y tiene un inserto rígido en el interior para preservar la integridad estética del cuchillo. Por supuesto, es una funda colgante y que agarra con relativa seguridad el cuchillo. Creo que indudablemente el Kukri de combate de K-Bar, comparado con otros cuchillos de combate, tiene unas mejores prestaciones, con mayor longitud de hoja y un balance que le permite un espectro de uso mucho más amplio que los demás cuchillos de combate. Sin embargo, y creo no equivocarme, queda bastante corto comparado con los demás Kukris de combate. El Combat Kukri de K-Bar es una adición más a la gran comparación de Kukris que estoy preparando. Muchas gracias. Gracias.